hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro nuzlocke déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete es la primera vez en ante el capítulo otra famosa a palpito y ya era ahora porque me estaba un tipo agua no necesitaba me gusta un tipo agua para hacer cosas ya no tengo que utilizar a hacer que carol la prenda y saca a los que están caídos para para que me ayude con sort y ahí tenemos imagen y pasamos y vamos al puente directamente ya tan sabes que últimamente no paro de darle vueltas a la cabeza pienso en lo que podría hacer en lo que quiero hacer mi sueño es ser una supermodelo como camila y también quiero estudiar los pokémon como lo hace la profesora en china así que tengo que empezar desde ya y para eso no hay nada mejor que un buen combate y comenzamos la batalla con saber y va sacando stock plan al campo de batalla y listo saco a arisa vamos a ver cómo le da a arisa le da igual porque es tipo tierra bueno básicamente porque utiliza un ataque especial pero si eso no acabe con arisa que mal vamos ganando dos hora de vengar a arisa no sé por qué los tipo agua no terminan cayendo pero bueno y listo está usando avivar alas aprendió este movimiento vamos a atacar con demolición de nuevo y listo y listo como uso restauratodos ya se curó y sigue usando restauratodos y va monto yrs y vamos eso se está poniendo pesado y ganamos y el stock plan derrotado y ganandoso al nivel 40 va a sacar a simipur y voy a cambiar por reina vamos con hasta drenaje pero si no me quema y no me quema mejor me ha quemado bueno un crítico genial espero que no siga usando restaurar todo porque ya se está poniendo pesada con eso vamos con hasta drenaje y revirá a simipur bueno hasta drenaje y voy a cambiar a haganos dos mismamente casualmente serpírior y ganando se están al mismo nivel fallo vamos a hacer nitro carga y después golpe de calor serpírior es uno de los poco más rápidos que hay pero lo derrotamos con un golpe de calor y ya está y reina aumenta el nivel 39 voy a colocar a laipa a daniela mismamente y con sorpresa acabamos con simipur y listo sorpresa y ganamos va a sacar a mucharna y voy a seguir alerta la cuchilla vamos a hacerle persecución ya que sorpresa ya no lo puedo hacer porque lo gaste en simipur y solo se puede utilizar una vez por combate a no ser que cambie siempre me quedo mirando a los pokémon y termina así vamos a usar persecución y derrotamos a mucharna y ganamos nuestros pokémon ha combatido con muchas ganas otro tipo de agua que se va que cae si eres lo más jonathan me he emocionado tanto que voy a te voy a regalar esto y tenemos restaura todo yo lo sé muy bien porque el equipo plasma me robó mi pokémon en ciudad porcelana si esos tipos liberan a la fuerza el mundo se va a llenar de caras tristes jonathan tienes que pararle los pies impide que le roben sus pokémon a la gente que los quiere tanto creo que esa es la verdad y el ideal que tú persigues jonathan perdona con lo que está pasando insultarte esto y yo que en realidad quería tranquilizarte jonathan pero tú no podrá no tendrás problemas si todo saldrá bien yo te apoyaré y bueno a mí no se me da bien estas cosas adiós adiós bueno he perdido a dicha acá ha caído ante un stock plan bueno pero bueno no pasa nada aún tengo el resto de los pokémon y ya es otoño y para ir más rápido una bici estoy tratando de competir con los trenes a ver quién va más rápido pero estoy súper sofocado de tanto correr uff bueno ya que estoy te voy a regalar algo acéptalo eh y tenemos la mt 43 nitro carga la mt nitro carga es genial si tu pokémon acierta con este movimiento aumenta su velo aumentará su velocidad y dejará atrás a todos sus complicantes y listo seguimos y mira con quién nos encontramos en el camino acércate aquí está gran gachis bravo parece que finalmente has obtenido el orbe claro ante todo es de felicitarte por el magnífico trabajo que has hecho ahí viene uno de sus discursitos la idea de nuestro gran señor M es que dos poseedores de los pokémon legendarios se enfrenten luchando por sus convicciones de este modo podrán descubrir quién es el verdadero héroe sin embargo esa lucha es innecesaria N recibió desde su infancia la educación adecuada para ser el héroe como resultado el pokémon legendario ha reconocido su fuerza es una persona de corazón puro la liberación de los pokémon que predica el equipo plasma nos lleva a proteger a los pokémon de la ignorancia de la gente separándolos totalmente y absolutamente ni todos los entrenadores del mundo juntos podrán oponerse a nuestros designios los únicos que tenemos derecho a usar los pokémon somos nosotros nuestra hora ha llegado cuando consigamos llevar a cabo nuestros planes todo empezará con uno o quizás con un par de esos estúpidos entrenadores pokémon que están tratando inútilmente de oponerse al equipo plasma una vez que esos entrenadores liberen a sus pokémon le seguirán cientos y luego pasarán a ser miles incluso el mismísimo campeón pokémon y los líderes de gimnasio se unirán al movimiento y nadie será capaz de oponerse y finalmente todo el mundo pensará que tener pokémon es algo perverso entonces gente como esa ingrata de Belle cuyo pokémon robamos en ciudad porcelana se dará cuenta de su error y liberará a sus pokémon y el mundo por fin cambiará el adivin el advenimiento de este mundo está muy cerca Lamento decepcionarte pero sé que no podrás convertirte en héroe aunque lleves el orbe y seas reconocido por el pokémon legendario espero que algún día sientas la urgencia de liberar a tu equipo pokémon claro que hay que hacer como no y y vámonos a la ruta a la siguiente ruta ¡Allá va! ¡Esa es mi primera bola! Y tenemos lanzamiento De lujo La MT de lanzamiento es muy útil Este movimiento puede dañar al rival arrojándole objetos Pero ten en cuenta el daño que variará según el objeto que lance Y se está reaccionando el Sauri Y sí, todo está completamente y Reinhardt cambió su aspecto también Y vámonos a poner el Sauri de nuevo Y ahora sí, a correr, a correr El referente ha dejado de ser efecto Y wow, un objeto Bueno, nos enfrentaremos a esos moteros ¡Ja, ja, ja! A mí no hay quien me gane en velocidad y ferocidad Vamos a ver Motorista Aston, saca a paunear Y yo hablo con Daniela Voy a hacer fake out y luego cambio Ah, verdad que tiene foco interno Que puede tener foco interno Bueno, no pasa nada Al menos nos perdimos a Daniela Y saco a Ganondor al campo de batalla Y hace buena basa Y ahora vamos a usar Demolición Y se combinarán por cuatro Y caerá Y listo Y ganamos a Aston ¡Me has ganado! ¡Soy lo peor! Y tenemos Limonada Mismamente Y aquí Mejor evito a los entrenadores Y aquí hay una hierba que se mueve Vamos a... Pero no me interesa esa hierba que se mueve Vamos... Ah, no, 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 no Quien se me olvida Vámonos a capturar el primer Pokémon ¡Primer Pokémon de la ruta! Que es ni más ni menos que un... Ya lo tengo Y listo Vamos... Ya lo tengo Vamos a ver... ¿Cuál será el primer Pokémon de la ruta? Que es ni más ni menos que un... Otro que ya lo tengo Vamos a hacerle persecución Para al menos ganar experiencia Aquí me dijeron que hay objetos Y me acabo de quitar el Saori Pero bueno, no pasa nada ¡Primer Pokémon de la ruta! Que es ni más ni menos que un... Garbodor No me lo esperaba Pero bueno Un Pokémon es un Pokémon Aunque sea feo Igual me puede ser útil ¡Sorpresa! Y le rompemos su armadura frágil Le baja las defensas Pero Resuelve el ataque Y vamos a ver Si no nos lo cargamos Le da el bajón de defensa Bueno Wow Cada vez que recibe Un ataque físico O de contacto Se daña su armadura frágil ¡Uy! Se estuvo cerca Tengo que cambiar de Pokémon Y luego lanzarla a Pokéball A Super Series Bueno Aunque podría haber colocado a Garbín Seppena Para que al menos se recupiera daño Y se recuperará Pero bueno Ah, verdad que tiene Los negros pero Así que tengo que capturarlos Sí o sí Usando una Ultra Ball Ultra Ball ¡Ve! ¡Ve! ¡Sí! A eso os llamo yo Una captura perfecta Y listo El Pokémon vertedero Y vamos a ponerle mote Por supuesto Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que suena mi video Suscríbete Su video Todos los días Recuerda horario Mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Carla Velázquez Lillet Vintage ElusoX Aritza Vargas Mega Nadia García Supercell Y Luda Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!